La Alcaldía de Envigado le informa a la comunidad de la Zona 12, Vereda Las Palmas, que hasta el viernes 29 de julio estará abierta la convocatoria para conformar el Comité Zonal de Planeación y Participación. Esta es una instancia de participación ciudadana que promueve, coordina y orienta la planeación zonal. Entre los principales requisitos para conformarlo está que la organización social y comunitaria acredite una existencia no inferior a un año y esté vinculada a la dinámica de la zona, que ejerce el derecho de representación en una única zona de planeación de la ciudad y que las personas elegidas ante los comités zonales demuestren un tiempo mínimo de tres meses de pertenecer a la organización que los elige. Invitamos a la comunidad y a las organizaciones de la Vereda Las Palmas a que se postulen al Comité Zonal de Planeación. Esta es una instancia de participación ciudadana que permite que los ciudadanos y las organizaciones de esa zona puedan participar en todos los procesos de planificación del territorio. Para conocer los detalles de la documentación que se requiere, comuníquese con el teléfono 339-400 extensiones 4143, 4328 y 4701. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.